Las mínimas este julio no han bajado de los 20 grados en el sur de Alicante y es que este verano sí será más cálido de lo que le corresponde. Según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología el pasado martes, en la ciudad de Alicante se llegaron a alcanzar los 38,5 grados de máxima, la cifra provisional más alta desde hace cinco años, cuando en julio de 2016 se llegó a registrar 38,8 grados de máxima. La previsión de AEMED para este verano es que será ligeramente más cálido y los ciudadanos lo notan. Mucho, muchísimo calor, sí. ¿Qué haces para combatirlo? Pues venir a la playa porque no podemos en casa, en un piso, tú imagínate, no podemos estar allí con todo el calor y está cada vez, yo no sé los grados que ahora no hay, pero es que es insoportable en casa. No solo en Alicante, ya que en la ciudad de Xativa, en Valencia, se ha alcanzado los 40,8 grados de máxima y se ha decretado riesgo por calor. Según las previsiones meteorológicas, lo peor aún está por llegar, ya que del 15 de julio al 15 de agosto es cuando en España los termómetros suelen medir sus récords anuales. Las estimaciones que manejan adelantan que a partir del lunes una masa de aire cálido procedente del norte de África haga que vuelvan a subir las temperaturas.